Enamorado de ti, quiero que estés junto a mi, no se si eso se pueda, pues de lo que estoy seguro que quiero estar contigo toda la vida Porque te traigo a todas horas en mi cabeza, pues tu eres la mas hermosa de todo el planeta Esto es de Aneta, por ti escribo esta cancion en mi libre Sabes Aneta te amo, tu me llevas a ser cero, cuando te abreses tu beso Aneta tu me besas bien rico, sabes, es mi reina, mi princesa, sabete que no...